¿Vale? Que el tema de la práctica que os voy a poner yo va a estar basada en la práctica que os va a poner Salva. Con lo cual, hasta que no hayáis acabado la práctica de Salva, seguramente no podréis hacer la mía. Con lo cual, razón de más para no dejarlo para el último día. Bueno, vamos a ver JavaScript en el navegador. Una cosa que me perdonéis, que yo a veces digo siempre browser en vez de navegador por cosa del trabajo. Pero, ¿qué pasa? Pero es porque en el trabajo, yo trabajo en inglés, todo el mundo dice browser, 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 en castellano es navegador. Pero, perdonadme si os suena pedante o lo que sea, simplemente por costumbre. ¿Debes que hay navegador? ¿Por qué? Dice, si para hacer videojuegos, que los vais a hacer dentro de Facer, y Facer os extrae bastante de las APIs del navegador, porque aún así necesitáis saber cómo funciona un navegador para poder hacer juegos en HTML5. La cosa es que, realmente, cuando vosotros publicáis vuestros juegos a una plataforma, necesitáis conocer la plataforma. Y os va a pasar esto con juegos HTML5, os va a pasar, por ejemplo, en Unity, cuando queráis exportar un juego a iOS o un juego a Android, vais a ver que cada plataforma tiene sus peculiaridades. Vais a tener que hacer código, seguramente, un poquito específico para esa plataforma. A la hora de debugar os vais a encontrar errores en una plataforma y en otra no. Con lo cual, necesitáis conocer el navegador para poder saber de antemano qué cosas pueden ser diferentes, o, sobre todo, cuando hay un error, poder saber qué narices está pasando ahí. La otra cosa que tenéis que tener en cuenta, hay navegadores, hay cosas que no funcionan como nosotros esperaríamos por temas de seguridad. Por ejemplo, un navegador, o, pues, a ver, Pfizer, por ejemplo, nos va a dejar cargar imágenes que están alojadas en otro dominio que no es el vuestro donde esté publicado el juego, por temas de seguridad en navegadores. También por temas de interfaz, por ejemplo, esto no sé si lo han cambiado, pero había en el browser Safari de iPhone, o sea, y bueno, y de la iPad en iOS, ese browser, por defecto, todos los sonidos estaban muteados hasta que el usuario hacía clic en la página. Entonces, tú tenías un videojuego y si vuestro videojuego no detectaba el clic porque igual solo utilizaba el sensor de movimiento o detectaba el clic más tarde, hasta ese momento el sonido del juego estaba muteado. ¿Por qué? Porque es una cosa que pusieron en el navegador como protección para el usuario de lo típico que entras a una página web y de repente esa página web te pone música y es bastante molesto. Entonces, hicieron, oye, que hasta que esa persona no ha interactuado con la página de alguna manera, el sonido lo silencio. ¿Vale? Con cosas como full screen. Vosotros no podéis decir, pon la pantalla en full screen. Y a la 90 full screen tiene que venir dado de un evento generado por el usuario. Y entonces el navegador os deja pedir al usuario poder poner la pantalla en full screen. La otra cosa interesante es que las herramientas de desarrollo, es decir, el debugger o las herramientas de profiling para ver performance o ver las requests de red y demás, están dentro del navegador. Entonces, vais a necesitar saber cómo funciona un navegador para poder entender qué está pasando en vuestro juego, para poder entender el debugger, los errores que sale en consola, de qué tipo pueden ser y demás. Eso por un lado, navegadores y por otro lado, tecnologías web. Lo que os he dicho de que si necesitáis saber particularidades de la web para hacer vuestro juego. El tema que os he comentado de la full screen. Conocer las restricciones de esta API para vosotros tenerlas en cuenta. Vuestro juego además, es que aunque lo hagáis en phaser, ese juego tiene que estar contenido, ese código de javascript, en una página html. Necesitáis saber qué es html, cómo podéis publicar esto. ¿Qué más? La otra cosa que siempre pasa mucho. Normalmente cuando vosotros trabajáis con un engine, si tenéis acceso al código fuente de ese engine, lo más seguro es que al cabo de tiempo queráis customizar ese engine para adaptarlo mejor a vuestro juego. Ya sea, o arreglando un bug que tiene el engine y vosotros os lo habéis encontrado y necesitáis un arreglo de ese bug ya, porque no os podéis esperar a que el creador del engine lo arregle. O que queráis hacer un ajuste de performance porque vuestro juego hace cierta operación mucho y os dais cuenta que es un cuello de botella, pues podéis modificar el engine para adaptarlo a vuestro juego. O bien añadir features nuevas que quizás el engine no tenga. Y esto pasa con phaser y pasa con el unreal engine y pasa con cualquier engine en el que tengáis acceso al código fuente. Entonces, para poder modificar el engine, necesitáis saber cómo funcionan las APIs webs, porque por debajo del engine está corriendo APIs webs. El tema de navegadores. ¿Qué es un navegador? Bueno, todo el mundo sabe que es un navegador. Es un programa que permite, es un cliente web, nos permite acceder a páginas web. ¿Qué pasa? Que no todos los navegadores son iguales. Pese a que web son estándares, pero una cosa es el estándar que he definido, que es un documento escrito, publicado en un sitio, y otra cosa es la implementación que hace el software de esos estándares. ¿Qué pasa? Aunque todos los navegadores implementan el mismo estándar, no lo implementan todo superfiel al 100%. No sé si habéis hecho web en algún momento y os acordáis de los tiempos de Internet Explorer, pues claro, aquello era una fiesta, porque hacían las cosas que no seguían a su manera o hacían el estándar un poquito diferente. Hoy en día, los navegadores nuevos que hay, incluso el nuevo de Microsoft y demás, son bastante fieles al estándar, pero ahora sí hay pequeñas diferencias, o fiatures que se han estandarizado, pero no todos los navegadores lo han implementado todavía, y entonces ahí el soporte varía un poco. ¿Qué pasa? Que hay dos cosas a tener en cuenta los navegadores. Una es el motor de renderizado, es decir, los elementos de una página web, cómo se pintan en la ventana, y eso cada navegador tiene su motor. Firefox tiene uno que se llama Gecko, Chrome tiene uno que se llama Blink, que a su vez es un fork de WebKit, que es el que usa Safari, y el que usa el navegador de Linux, se llama Conqueror, Opera también utiliza Blink, el de Edge, ahora no sé cómo se llama, el intento se llama Triton, no sé, pero bueno, cada navegador, la idea que os quiero que tenéis en cuenta es que renderice las cosas a su manera. Hay navegadores que comparten motor y otros que no. Y el tema pasa con la máquina virtual de JavaScript. De hecho, Node lo que han hecho es sacar la máquina virtual de JavaScript de Chrome, que se llama V8, y a partir de ahí se creó Node. Pero eso no significa que todos los navegadores tengan esa máquina virtual. En Firefox se llama SpiderMonkey, no sé si le van a cambiar el nombre, pero digamos que hay diferentes máquinas virtual, con lo cual el nivel de implementación de JavaScript también varía de un navegador a otro. ¿Cómo sabéis qué cosas soportan los navegadores? Pues hay esta web que se llama knuse.com, que funciona tanto para CSS y HTML como para JavaScript. Vosotros vais a esa página web y os va a salir, de hecho no sé si podréis, sí, puse un enlace. ¿Vale? CanEuse. Y dices, bueno, funcionan las constantes. ¿Vale? Ponéis aquí const, y os va a salir esta... Esta línea, esto de colores, ¿vale? Lo verde que hay con recuerdos negros, la versión más... Es la versión actual del navegador, la que está en release y debería tener prácticamente todo el mundo, y en verde es que pasa, en rojo que no, y cuando está un color casi verde, y varía el tono de verde en función de la implementación, es que hay una implementación parcial. Entonces está guay porque veis que const, por ejemplo, está bastante soportado en navegadores, y aquí veis las notas, por ejemplo, veis que Opera Mini, pues tiene que es reconice, pero se trata con una variable, y que no cuando está muy estricto, ¿vale? Pues son notas que podéis tener en cuenta, y os vale para cualquier criatura, o sea, ponéis por ejemplo el LED, que creo que tiene peor soporte. ¿Veis? Por ejemplo, LED nos funciona en Opera Mini. ¿Vale? Y en iOS, en la versión que había, porque ahora han sacado la versión de iOS nueva, pero hasta antes de ayer, tampoco funcionaba LED en iOS. Entonces, si hacéis un videojuego y utilizáis la palabra clave LED, pues sabéis que hay versiones, gente que tenga iOS en versiones más antiguas, o gente que esté en Opera Mini, que no podrá jugar, o sea, no podrá ejecutar ese código. Y lo mismo vale para features de CSS, de JavaScript y lo que sea. La otra cosa es, os vais a la MDN, que es la Mozilla Developer Network, ahí buscáis lo que queréis, y siempre que hay documentación de una función, o de un elemento, lo que sea, abajo, os pone tabla de compatibilidad de navegadores. Y os hago una tabla con los navegadores, y os dice, esto se ha soportado, esto no, o bien soportado de manera parcial. Bueno, ¿qué lenguajes hay en la web? Ya he mencionado aquí un poquillo, pero bueno, primero, hay tres, ¿vale? principales. Primero es HTML, que es HTML, es el contenido de una página web. Es decir, vosotros os vais, yo que sé, a la web del periódico, o yo que sé, a la del marca, HTML estaría escrito, pues lo que son las noticias, la cabecera, los enlaces, las imágenes, esto está creado en HTML, y es un lenguaje de marcado. No sé si, ¿sabéis algún foro de internet, que se utiliza mucho, que se llama PHP BB, no sé si os suena, pero vamos, que es un, antes los foros se hacían todos con ese programa, tú lo instalabas en PHP en tu servidor y tenías un foro. Pues tenía como de sintaxis, para que la gente pudiera postear un lenguaje de marcas, o sea, no era HTML, era otro, pero es la misma idea, y en ese lenguaje ponías, entre corchetes, una B, y lo que había entre eso, corchete B, y cerrado de corchete, aparecía en negrita. Lo mismo pasa con Markdown, si habéis utilizado alguna vez, incluso el lenguaje de la Wikipedia, si habéis editado algún artículo de la Wikipedia, sigue esta misma filosofía, que es etiquetas, ¿qué es una etiqueta? Esto que ves aquí, símbolo de menor, H1, símbolo, luego aquí veis que hay un contenido dentro, y aquí veis la misma etiqueta, pero con una barra, ¿se dice barra en castellano? Si moleste, vale. Esto significa cerrar la etiqueta, entonces, ¿qué pasa? Eso es un lenguaje, tú escribes contenido, la manera de dar, más que formato, porque antes HTML sí que daba formato, pero la manera de dar semántica al contenido, es decir, esto es un titular, esto es una imagen, esto quiero que vaya con énfasis, esto es un enlace, ¿vale? Es medio de estas etiquetas, entonces esto es texto plano al fin y al cabo, y sirve para crear el contenido. Luego tenemos TGS, que es otro lenguaje diferente, puede ir dentro incrustado de un archivo HTML, pero normalmente va en ficheros aparte, y básicamente lo que modificáis es la apariencia de ese contenido, es decir, esto lo quiero de color rojo, en esta fuente, en esta posición, ¿vale? Y es un lenguaje declarativo basado en reglas, y es un poco más marciano que HTML, porque HTML es un lenguaje de marcado que describe contenido, esto es un lenguaje que especifica cómo deben ser las cosas, pero no sigue un orden de ejecución que digas, empiezo el programa aquí, lo acabo aquí, sino simplemente reglas. Y aquí, por ejemplo, podéis especificar cosas, por ejemplo, quiero que los H1 todos, me aparezcan en el texto de color rojo, ¿vale? Y esto se llama, todo el conjunto se llama reglas, esta parte de aquí, se llama selector, que es en plan, ¿a qué elementos voy a aplicar esa regla? Y esto se puede complicar bastante, o sea, podéis crear reglas bastante complejas, y esto de aquí, podéis poner varias líneas, de hecho, pero esto es un par de propiedad valor, ¿vale? Y aquí, pues modificáis por los aspectos, pues desde el tamaño, ya os he dicho, el color, el tamaño de letra, el indentado, los márgenes, si lo quiero a la izquierda, a la derecha, y demás. Y el otro que tenemos es JavaScript, que este ya lo conocéis, que es un lenguaje de programación que nos permite implementar comportamiento lógica, y es un lenguaje dinámico, orienta a prototipos, y todas estas cosas que os ha dicho Salva antes, ¿no? Aquí otro ejemplillo. ¿Qué pasa? Ahora veremos cómo se integran todos estos lenguajes juntos, pero bueno, primero, ¿qué pasa cuando accedéis a una web en un navegador? Espérate, que no me haya dejado cosas aquí, y no, ¿vale? ¿Por qué queréis saber esto? Porque os va a pasar en vuestro juego que dices, ostras, no se me carga una imagen, ¿qué pasa? ¿Vale? O ¿por qué la fuente no se me renderiza y me sale fuente en Tice New Roman en vez de la fuente que yo le he puesto? Pues tenéis que saber interpretar o por qué se me queda el juego bloqueado, ¿vale? ¿Qué narices pasa? Porque luego navegadores tienen cronogramas y vais a ver el cronograma y tenéis que saber por qué se realiza en esta petición, una petición que se debe haber hecho, no se ha hecho, etc. Bueno, ¿qué pasa? Cuando vosotros ponéis una dirección en navegador, leéis al Enter, ¿qué ocurre? Pues que, bueno, sabéis que la web funciona un protocolo de red, se llama HTTP, que es alto nivel, y, y bueno, va por verbos, entonces, para pedir una página web el verbo que se utiliza es GET y pasáis una URL y un servidor, pues os devuelve cosas, entonces aquí, digo, petición HTTP con un servidor, pues, ese navegador, digo, dame un GET, aquí he puesto la raíz, que sería el nivel superior, pero bueno, normalmente esto es una URL, podéis pasar parámetros a esta petición, pero bueno, y si esa página web existe y no está cacheada o la primera vez que accedéis, el navegador os va a devolver un OK200 y el contenido de lo que le habéis pedido, que en este caso vamos a poner que es un archivo HTML, ¿vale? para que el navegador lo pueda mostrar. ¿Qué pasa? Ese archivo HTML trae colegas, ¿a qué me refiero? Vosotros en vuestro archivo HTML vais a decir, oye, estoy usando estas imágenes, estoy utilizando este archivo CSS para mi experiencia, estoy incluyendo estos archivos de JavaScript, entonces lo que va a hacer es, bueno, pues, vale, esto lo vais, van a ser como peticiones que están incrustadas en HTML y el navegador, según se las va encontrando, va a estar haciendo peticiones hasta que se te pegue otra vez al servidor para descargar esos archivos y mientras estas peticiones se van haciendo el HTML se sigue parseando y se va mostrando. ¿Qué pasa? Que una vez que se ha bajado el CSS, pues el navegador dice, uy, ya que tengo los estilos los voy a aplicar, ¿vale? Y hay un redibujado de lo que hay. Igual que una imagen, normalmente las imágenes y no especificáis nada empiezan siendo un cuadradito muy pequeñito y cuando se carga la imagen, pum, se hace el tamaño de la imagen tal cual y el texto se recoloca para ajustarse. Esa es que esto normalmente pasa tan rápido que no nos damos cuenta pero si vais con una conexión muy lenta podéis ver este redibujado. ¿Qué pasa cuando uno de los archivos que incluís es un JavaScript? Pues, es un marrón para el browser. No, no, es que es de risa porque cuando te bajas un JavaScript te lo bajas y cuando ya se ha descargado el navegador parsea ese código que parsear no es algo trivial, ¿vale? O sea, es coger este chunk de texto y esto lo compilo entre comillas en mi representación interna en eso se tarda con lo cual los archivos de JavaScript que son muy grandes ojo cuidado y no solo eso sino que se ejecuta ¿vale? Mientras la página se está renderizando lo que tenéis que tener en cuenta un JavaScript que se ejecuta se bloquea el browser cuando digo que se bloquea me refiero que se bloquea o sea, cuando un JavaScript está ejecutando si vosotros podéis hacer click no va a pasar nada aunque hagáis click a botones hagáis click a enlaces ¿vale? Incluso a veces pasa que os habrá pasado a vosotros de que estáis en una página web os sale el relojito de arena que lleva mucho tiempo y os sale un pop-up del browser en plan oye, que hay un script que lleva aquí mucho tiempo que quieres que lo mate o le dejo que siga puede pasar que os peta la pestaña o lo que sea ¿vale? Eso es normalmente un JavaScript que ha entrado un buque infinito de algún modo o que tarda mucho en procesar algo y el navegador dice o lo corto o peto pero quiero que os tengáis en la cabeza de código JavaScript que se está ejecutando de manera continua bloquea el navegador ¿vale? y esto es importante para entender luego el modelo de cómo funciona JavaScript una vez que que hemos cargado todos los ASES o sea, se han descargado los JavaScript se han ejecutado se han descargado todas las imágenes se ha descargado el CSS pues hay un objeto global ¿vale? cuando ejecutáis JavaScript en el navegador que se llama Window ¿vale? hay otros más igual que Console igual que Navigator pero Window tiene un evento muy chulo que es Loat ¿vale? y cuando este evento se dispara vosotros sabéis que todo se ha cargado entonces normalmente el código de inicialización de JavaScript de vuestro programa se pone en el en este evento ya veremos luego cómo funcionan los eventos en JavaScript pero básicamente vuestro juego en FASER lo vais a querer cargar dentro de un Window o en Loat ¿vale? ¿cómo? vale, si tenéis un HTML o tenéis vuestro juego en JavaScript ¿cómo lo podéis ejecutar en un navegador? pues lo que quitáis o sea, lo incluís vía JavaScript ¿vale? esto es un documento HTML muy sencillo ¿vale? esto siempre es igual esta línea pone Doctype y le dice al browser esto no es un XML esto no es un archivo de texto plano esto que te voy a pasar es HTML del estándar HTML5 ¿vale? y luego pues va a pasar en etiquetas y nodos y básicamente un documento HTML tiene dos partes ¿vale? no sé si la tengo aquí puesta sí bueno el head ¿vale? head es metadatos es decir cosas que vosotros no vais a ver en la página pero son necesarias para la página por ejemplo el título el título que sale en la tab de la pestaña o cuando buscáis una página en el navegador en Google por ejemplo el título que sale en Google es el título que vosotros habéis puesto aquí y lo siguiente que os recomiendo incluir es el encoding todo el mundo sabe lo que es un encoding de caracteres Charakter encoding en castellano codificación de caracteres ¿salva? bueno Charakter encoding esto es hay tres problemas en informática que son dolores de cabeza uno son las time zones son las zonas de tiempo otro es la caché y otro es esto al menos en mi opinión ¿vale? es codificación de caracteres es vosotros sabéis que en la navegadora final cuando tú tengas una chuva de texto eso por dentro son ceros y unos es decir bueno si yo quiero una A ¿qué secuencia de ceros y unos tengo que poner para que aparezca una A? ¿vale? entonces hay tablas de caracteres la más famosa y la más sencilla la primera que ha salido es la tabla ASTI aunque hay varias revisiones de estas pero dice pues el número 30 es pues no sé si es un espacio en blanco ¿vale? pero digamos que a cada carácter le asigna un número un ICOE es una tabla pero incluye caracteres de todos los lenguajes incluido Klingon ¿vale? sí, sí, sí de hecho tiene un código que se llama hay un parámetro que podéis poner para el lenguaje entonces es un código ISO por ejemplo el castellano es ES ¿vale? en inglés es EN pues Klingon es X-Klingon y está definido con un estándar estas son las cosas guays de la informática pero bueno eso es para el lenguaje pero digamos que UTF no sé si Klingon tiene caracteres especiales que igual me he colado pero sí que sé que está definido como lenguaje en un estándar pero digamos caracteres chinos lo vais a tener aquí ñs las vais a tener todos los acentos todas las umglouts todas las diéresis todos los yo que sé japonés lo vais a tener con UTF-8 ¿vale? entonces normalmente es el encoding recomendado esto se configura en vuestro editor de texto normalmente hoy en día suelen venir con la opción por defecto de que os os graban los archivos en un icode ¿vale? si grabáis un archivo en Latin 1 que es lo que había en Windows antes por defecto que es otra tabla diferente pero vosotros ponéis esto el navegador va a intentar renderizar como si fuera un icode vuestro archivo que no es un icode y os vais a ver caracteres extraños ¿vale? pero bueno hoy en día ya te digo la opción por defecto en editores es un icode en formato UTF-8 luego hay otro que es UTF-16 pero bueno UTF-8 suele ser no normal y es recomendable poner esto porque si no ponéis la codificación de caracteres los navegadores tienen una heurística que intentan detectar que codificación has usado en función de la frecuencia de caracteres que hay pero bueno si lo podéis ahorrar mejor lo ponéis y os haréis disgustos luego veis que está la parte de body ¿vale? que este es el contenido que sí que se renderiza ¿vale? aquí he puesto las etiquetas pues un H1 que es el título y un P de párrafo entonces teniendo en cuenta que esto es una web donde incluyo mi javascript pues podéis incluir donde queramos ¿vale? podéis poner en el head o en el body ¿vale? el head hemos dicho que eran metadatos ¿qué pasa? cuando vosotros parseáis una página web se parsea en orden ¿vale? o sea el navegador vosotros está leyendo HTML vale guay head vale guay 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 y si se llega aquí oye incluidme un CSS hace una petición para descargar el CSS si decís incluidme un javascript lo que va a hacer es una petición al servidor de descargarse el javascript ¿vale? ¿qué pasa? que claro se está ejecutando javascript y demás y todo esto no está cargado igual os interesa que en el body que es donde cargaréis las imágenes que esas imágenes por ejemplo se carguen antes que el javascript ¿vale? entonces ¿qué hacéis? pues da igual entre comillas que os va a funcionar pero a veces según el tipo de aplicación que tengáis o el tipo de página web que hacéis os interesa cargarlo en un momento u otro ¿vale? si el javascript es crucial para vuestra página pues seguramente lo tengáis que poner en el head o lo queréis cargar cuanto antes posible si lo que os interesa es que la página web renderice cuanto antes porque sois por ejemplo un periódico ¿vale? lo vais a poner al final para que así el navegador renderice pues imágenes y texto y luego al final se carga el javascript y das funcionalidad adicional ¿vale? en la plantilla del videojuego que tenéis creo que me suena que el javascript está incluido en el head ¿vale? pero ya os digo podía estar en el body y funcionar igual todo esto que os he contado es una super simplificación o sea aquí hay muchas mentirijillas ¿vale? porque si no esto pues se complica porque hay muchas reglas de como se carga un javascript y se ejecuta en una web quien tenga curiosidad si aquí esto en verdad es un enlace picáis y es de un señor que se llama Jake Archival que es muy majo es un tío de google y ha escrito un artículo ¿vale? bastante largo pero muy didáctico en el sentido de que va de menos a más ¿vale? empieza cosas sencillitas y es bastante entendible y luego ya empieza a complicarse mucho porque ya pues el tío te da pistas en plan ¿cómo puedo cargar javascript de la manera más eficiente posible? no sé cuánto ¿vale? pero bueno está bien pegarlo una pasada ya te digo sobre todo al principio os explica bastante claro qué es lo que pasa que aquí lo he contado yo muy resumido y también bueno os he dicho me he colado incluís javascript con la etiqueta script ¿vale? ponéis script y hay un parámetro que es src y ahí apuntáis al bicho podéis incluir también scripts inline es decir en vuestro html igual que tenéis una etiqueta de título vosotros ponéis etiqueta script y aquí código javascript a piñón ¿vale? normalmente esto se va a hacer para cosas súper concretas ¿vale? que no queráis o no podáis extraer un fichero aparte porque igual os queréis ahorrar esa petición ¿vale? a veces es normal de poner aquí el window.load ¿vale? pero bueno lo digo porque o muchas veces que sobre todo si estás haciendo una página web es posible que utilices un plugin de una librería de javascript o lo que sea os dice incluye esto en el body ¿vale? y es un snippet muy pequeñito de dos o tres líneas pues lo pones ahí y te implementará la funcional del plugin que es llamar a su librería o lo que sea pero bueno es posible y el script externo ponéis src aquí la url de vuestro script y se carga es importante poner la etiqueta de cierre ¿vale? aunque esto no lleve código dentro pues si no los navegadores algunos no la pillan entonces lo que os he contado antes del bloqueo y demás pues vamos a ver cómo se ejecuta javascript es un modelo asíncrono esto igual os lo explico mejor en la pizarra a ver ¿funciona boli? ¿no funciona boli? hostia si funciona boli vale esto es el tiempo ¿vale? huele que aquí me llega mi archivo javascript y se ejecute lo que sea es bueno mientras se pasee se ejecuta ha pasado este tiempo ¿vale? y este tiempo no se ve esta si no espérate en rojo igual se ve mejor espérate voy a hacer más grande a ver por aquí se baja mi javascript ¿vale? vale y todo este tiempo se ejecuta y aquí esto es el tiempo ¿vale? esto va así y aquí el navegador dice me bloqueo ¿vale? estos son milisegundos en el mejor de los casos pero a veces cuando es un segundo pues fastidia que el navegador se bloquee ¿qué pasa? que vosotros en este tiempo obviamente vosotros no queréis que el navegador esté bloqueado para siempre aquí no podéis estar en un buque infinito y estar todo el rato hay un clic en el botón hay un clic en el botón en buque infinito ¿vale? porque todo esto está bloqueado lo que hacéis es suscribiros a eventos que veremos luego cómo se hace y vosotros aprovecháis esta primera ejecución para suscribiros a los eventos que queráis que puede ser pues que alguien haya hecho clic en un botón o que se ha enviado un formulario o que la ventana se ha cargado o cualquier historia ¿vale? entonces vosotros decir que aquí nos hemos suscrito a un evento ¿vale? que es un listen yo que sé imagínate esto es un botón ¿vale? pues un clic aquí ¿vale? entonces esto es aquí está el usuario pues siendo feliz con la página web ¿vale? no pasa nada no pasa nada y aquí el tío pues hace un clic con el botón ¿qué pasa? clic en el botón como estamos suscritos dice, ostras pues aquí ejecuto no pinta para variar ¿vale? aquí ejecuto pues las líneas que yo he dicho que quiero que pasen cuando se hace clic y durante este tiempo que tarda en ejecutarse el navegador se bloquea ¿vale? entonces es muy importante que los que los eventos que vosotros os hayáis suscrito si el código ejecutáis que sea rápido porque digo no podéis hacer un bucle con miles de interacciones y esperar que no pase nada más que nada porque asumiendo que el usuario tiene la paciencia que no la tiene el browser cuando un script lleva más de unos segundos colgado dice y te lo mata ¿vale? la otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que si los eventos no se llaman no hay código JavaScript que se está ejecutando ¿vale? lo que hacéis es eso suscribiros eventos y estar así al acecho y esos eventos son trocitos de código que se van a ejecutar cuando el navegador los llama y esto se lo utiliza usando colvas o eventos y esto creo que salvo así que os hablo de esto el otro día como funciona en el node en el navegador es un poco la misma idea ¿qué tenéis que tener en cuenta? que los eventos y los colvas se ejecutan de uno en uno o sea JavaScript va sobre un solo hilo ¿todo el mundo sabe lo que es un hilo? vale sí un hilo es una línea sí qué guay se llama thread en inglés con lo cual sí es una línea no un hilo es un hilo de ejecución normalmente hilos se llaman en informática programación en paralelo o que simula ser en paralelo ¿vale? normalmente paralelo solo puede ser en el navegador hay varios cores y mandáis pues un trozo de código ejecutarse en este core este otro core un hilo digamos que es como una abstracción sobre eso y puede simular que es en paralelo aunque de verdad no lo sea y os sirve para hacer cosas como por ejemplo estoy procesando audio por un lado y luego mi juego está corriendo en otro hilo y las dos cosas van a la vez ¿vale? ¿qué pasa? JavaScript va en un solo hilo simplificado ¿vale? hay una API nueva que se llama WebWorkers que os permite tener hilos aparte para hacer cosas que igual está interesante para si queréis imaginaos si estáis haciendo un juego de estrategia y hay un algoritmo que es complicado para que el navegador decida en plan pues qué tipo de unidades fabrica ¿vale? o sea la IA pues igual os interesa hacer un WebWorker que es un hilo aparte para hacer ese procesado y cuando esté terminado que os da igual si es este frame el siguiente o cinco frames más allá o tres segundos se sincronizan otra vez y dices bueno pues aquí está el resultado de lo que me has pedido ¿vale? el tema de WebAudio sí que los browsers lo ejecutan aparte ¿vale? porque es una cosa que a nivel de procesamiento es intensiva pero bueno lo que tenéis que tener claro es el JavaScript que vosotros hagáis y para phaser esto va a correr en un solo hilo cuando si es un solo hilo solo puede ejecutarse una cosa a la vez ¿qué quiere decir? que vosotros imaginaos que una misma acción del usuario dispara varios eventos o que tenéis o que os habéis suscrito varias veces al mismo evento imaginaos que tenéis cuando el usuario hace clic en un botón vosotros habéis puesto ¿quieres que se ejecute este código? y luego aparte este otro y este otro igual tenéis programado tres cosas para ejecutarse cuando se pulsa un botón pero esas tres cosas no pasan a la vez van a pasar de una en una y en el orden en que se apuntaron el que se apuntó primero el primero que se ejecuta y se ejecutan inmediatamente cuando el cuando el evento se dispara es decir si vosotros estéis en una parte de código que esa parte de código a su vez dispara un evento no es que se termina de ejecutar vuestro trozo de código y luego se procesan los eventos no se dispara al momento creo que tenía aquí un ejemplo no sé si aquí la abré si parece que está el enlace bien vale esto es un un fidel vale hay varios ejemplos de código en esta presentación vale aquí se ha puesto como el resumen pues si lo estáis leyendo lo imprimís pero lo interesante es irte al enlace que hay aquí abajo vale y esta web no sé si la conocéis o no sé si la llegamos a enseñar no verdad vale esto está muy guay hay varias de estas en internet esta es la que más me gusta a mí se llama Yeyes Fidel básicamente veis que hay como cuatro cuatro áreas aquí ponéis el HTML aquí ponéis el JavaScript aquí ponéis el CSS y esto es lo que se renderiza en HTML entonces eso sirve para probar productos de código pequeños muy rápido y también os sirve porque vosotros podéis escribir código aquí le dais update o a save y os crea una URL con ese código que habéis puesto entonces si queréis ir luego a un foro de internet o creo que en la asignatura tenéis un foro le queréis mandar un mensaje a alguien en plan oye he probado esto y no me funciona lo podéis crear aquí el ejemplillo lo mandáis y la persona puede ver este código ejecutarlo probará modificar cosas y está muy guay entonces aquí esto no se ve voy a ver si lo puedo hacer la letra más grande hay un botón que pone click me y lo que hago es me suscribo a ese botón y voy a imprimir un mensaje cuando se haga clic en ese botón yo aquí he hecho button.click lo que hace es triguear a mano o sea desde código ese evento y luego hago un disable del botón cuando un botón esté disable no puedo no puedo clicar en él ¿vale? de hecho vamos a probar esto primero sin el trigger a ver esto era F12 y aquí salgo la consola le doy a run bueno, te voy a borrar le doy a run otra vez se me ha puesto disable y aquí no puedo clicar ¿vale? no pasa nada si pero si esto lo descomento vais a ver el mensaje de click ¿por qué? si el botón estaba disable se ha trigueado porque los eventos he dicho que que pasan en orden entonces yo me he suscrito a ese evento lo he llamado aquí y lo que hace click es decir oye ¿hay un trozo de código asociado a este evento? sí, este ejecútate y después de que esto se ha ejecutado entonces se ejecuta el resto ¿vale? esto es importante tenerlo en cuenta de que no es que yo ejecute todo esto y una vez que he ejecutado todo esto resuelvo los eventos no pasa exactamente el momento que el evento se dispara y se ejecutan todos los los handlers o subscribers o como los queráis llamar asociados a él ¿no hay más? vale tema del DOM ya queda poco tiempo ya había hablado antes con Carlos que seguramente parte de esta clase no habría suficiente tiempo ahí la daremos mañana la de mañana en principio más cortita así que no os preocupéis que os seguiré dando la brasa con esto el DOM ¿qué narices es el DOM? se llama es las siglas de document object model que es un interfaz javascript que tiene los browsers que nos permiten comunicarnos con el HTML que hay ¿vale? si os dais cuenta el HTML las etiquetas tienen una estructura arbórea es decir así esto podría ser un ejemplo de sección del DOM yo puedo tener una etiqueta article que dentro tiene un header que a su vez tiene una etiqueta de titular y ese article puede tener dos párrafos y dentro del párrafo puede tener el enlace ¿vale? entonces está guay porque el punto de partida de un DOM es un objeto global que se llama document tiene una propiedad body una vez ahí accedéis al contenido HTML del body y una vez que tenéis la estructura de árbol la podéis navegar la podéis modificar al vuelo podéis ya te digo machacar el DOM o ese es el HTML de la estructura de antes podéis machacar el DOM podéis eliminar elementos crear elementos nuevos y podéis hacer todas las perradas que queréis una página web la podéis hacer vía JavaScript aunque el archivo HTML está vacío ¿qué pasa? un archivo HTML vacío tiene problemas como si el JavaScript no se ejecuta pues el usuario no ve nada pero bueno ¿cómo accedemos a elementos del DOM? ¿por qué queréis acceder a elementos del DOM? para empezar porque Face necesita un elemento del DOM sobre el cual crear un objeto canvas que veremos la clase que viene que hace y renderizar cosas ¿vale? también podéis crear un botón de full screen ¿vale? que cuando el usuario haga clic tenéis que acceder a ese botón para decir oye quiero suscribirme al botón de full screen que es este que yo te he puesto aquí para que me pongas el juego en pantalla completa o mutear o lo que sea ¿vale? podéis hacer elementos con ID que es decir el HTML tiene un atributo ID que en principio debe ser único si no vuestro código no cumple la especificación HTML y una vez con ese atributo ID hay una funcióncita que se llama getElementById y os selecciona ese elemento del DOM y una vez que tenéis ese elemento pues os podéis suscribir a eventos podéis modificar sus propiedades etc. el otro modo es por selector que esto imita lo que hacía JQuery pero bueno básicamente utilizar la parte de las reglas CSS que hemos visto antes que antes había por ejemplo H1 y la pongo de color rojo pues utilizar esos selectores de reglas CSS para seleccionar elementos ¿por qué? porque es una manera muy cómoda en los ejercicios que veremos el viernes habrá varios ejemplos de esto pero en principio podéis seleccionar un elemento que en el caso de que hubiera varios que machearan esa regla se selecciona el primero que se encuentra por ejemplo que es QuerySelectorP me selecciona el primer párrafo que encuentre por clases que ya veremos que es pues hay otro y si queréis varios es QuerySelectorAll y os devuelve una cosilla que ahora veremos que es que es una lista de elementos esta lista no es un array que tenerlo en cuenta esta lista no es un array aunque se puede acceder con corchetes vale no es un array porque no es un objeto array y no tiene los métodos asociados de array vale que habéis visto o espero sí que tiene propiedad length y el operador corchetes con lo cual podemos recorrer esa lista con un bucle vale desde cero hasta que sea menor que la longitud y accedéis a esos en los elementos de la lista podéis usar los elementos de array si hacéis una movida con apply que eso creo que lo dijo Salva lo que hacía el apply y el call sabéis que en javascript podéis aplicar un prototipo o un método un prototipo de un objeto a otro lo podéis hacer con algunos métodos de array pero bueno esta es la manera más fácil y la que la que veremos en la práctica y ya está creo que lo vamos a dejar aquí porque si no esto se va a alargar bastante o Carlos tú como lo ves así ya vale y lo que veremos en la clase que viene es navegar en el DOM borrar cosas iterar y el tema de los eventos vale pues nada hasta mañana